Viernes en el IF Y estoy así por las cosas que dijiste mientras hablabas con Yusuf ¿Qué fue lo que escuchaste? Selim confesará todo Dinos qué es lo que nos ocultas, dime Mañana será el último día que trabaja en el taller Una decisión definitiva Yusuf es el único motivo por el cual quieres mudarte, ¿verdad? De lunes a viernes 18.40 en Bolivisión